Pues aunque habláramos de hipopresivos en el embarazo, María es mi compañera y la experta en movimiento consciente, en el equipo con el que trabajamos, ella está de 20 semanas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con el abdomen de la embarazada? La famosa diástasis, que también es una mala activación por desprogramación a lo largo de todo el embarazo, por estiramiento del transverso. Cuando tosemos, se abomba el abdomen. Si nos damos cuenta, ella si no activa el transverso, el abdomen se abomba y no hay ninguna activación por parte de ese gran músculo que abraza. Cuando le pedimos que active el transverso, y aquí no estamos haciendo un hipopresivo, el abdomen no sale y encima se marca el triángulo de la talla. Volvemos a repetir, tos sin activación, tos con activación, tos con activación. Cambia. Entonces, ¿qué pasa cuando el transverso se separa y aparece la famosa diástasis? Elevamos sin activación del abdomen previa, levanto y aparece esta especie de triple barriguita o de abultamiento, que no es ni más ni menos que la línea media, se separa al levantarme sin controlar y simplemente teniendo en cuenta el trabajo que hacen los dos tirantes que tenemos aquí, que son los rectos del abdomen, no son competentes, el transverso está distendido, se desprograma con el embarazo y pasa lo que ha sucedido. Al elevarse sin activar transverso, levanta otra vez, aparece esta diástasis y esta separación y vamos a hacerlo, como ella es mega experta, activando el transverso. Ella se hace su propia propia sección para poder cerrar y ahí, fijaros la diferencia. Transverso activado en una chica de semana 20 de gestación en la que relajamos. Va a ser muy importante, aunque no sea el momento de tonificar y de potenciar la musculatura, va a ser otro momento, sí que hay que reeducar la gestión de presiones, como es por ejemplo el caso de una elevación de brazos simple. Si ella eleva los brazos sin tener en cuenta nada, hasta arriba, el abdomen protuye. Si eleva las piernas, que le voy a quitar el rulito, baja primero brazos, yo le quito el rulito, y ahora si hace una elevación de pierna, una pierna, la otra, o cualquier gesto que vaya a hacer, el abdomen también se abomba y protuye. Entonces, bueno, pues vamos a ver la diferencia cuando se les reeduca la activación del transverso, que en muchos casos aparece en lumbarjes, en las embarazadas, y nosotros realizamos grupos de trabajo de conciencia corporal y de trabajo de introspección a nivel de lo que es la postura, sería muy diferente, porque María ahora va a levantar los brazos activando el transverso. Bien. Y aparte, el suelo pélvico va a la par, y no cesa hasta que no baje todo el movimiento. Bien. ¿Vale? Entonces, la sinergia sería activación de suelo pélvico, activación de transverso, movimiento. Y hasta que no haces el movimiento, para desactivar sería desactivo transverso, desactivo suelo pélvico. Esto hay que repetirlo hasta que se reprograme y no tenga que ser voluntaria la repetición. ¿Vale? Si hago las piernas, lo mismo. Si yo subo una pierna, activando el transverso, no hay agombamiento de la cincha abdominal, ni hiperpresión en los discos. La pelvis está neutra y no tenemos por qué lesionar nuestra espalda. ¿De acuerdo? Levanto la pierna la otra otra vez, que ahora se ve activando transverso, activo transverso, subo y la cincha abdominal está potente. Y ahora, relaja y vamos a ver cómo se levanta sin activar el transverso y con la activación del transverso. ¿Cuántas veces nos levantamos al día? De la cama, de la silla, los gestos que hagamos. Esto es una reprogramación, una reeducación del abdomen en la mujer embarazada. Le voy a pedir que se levante sin tener en cuenta nada, simplemente como a ella le pida el cuerpo. Levántate María, la diástasis, el abombamiento. Y ahora tendría que irse hacia un lado, con la barriga bombada. Por tanto, lo que hacemos, bien hecho, una vez acostada, vamos a levantarnos con esa activación del abdomen, como hemos de levantarnos, que es en diagonal. ¿De acuerdo? Se activa el abdomen. Voy a ir girando mi pelvis. Voy a ir aguantándome mi hombro, mi cintura escapular. El abdomen en ningún momento sale la diástasis. Me levanto el cuerpo, lanzo las piernas al suelo y eso sería lo correcto.